Seis muertos deja hasta el momento un amotinamiento de prisioneros en la granja penal Canadá, al sur de Guatemala. Tres de ellos fueron decapitados. El hecho inició en horas de la noche del domingo y madrugada de este lunes. Una de las causas es el hacinamiento, ya que este penal tiene una capacidad para 600 personas, pero ahí conviven 3.000. Según información preliminar, el traslado de unos delincuentes que pertenecían a bandas criminales, chantajearon a otros reos para no matarlos. Esto habría iniciado la pelea entre las diferentes organizaciones al interior de la cárcel, lo que terminó en enfrentamientos. La policía envió varias tropas antimotines y se logró controlar la situación. Aseguran que la cifra de muertos podría aumentar por los heridos de gravedad que aún no son contabilizados. Guatemala tiene problemas de sobrepoblación carcelaria. Se conoce que 24 vigilantes cuidan 10 centros de rehabilitación en todo el país. Fanilara, Ecuador TV.